Música Bueno, estamos aquí con Humberto Nema y Esteban Arce que son parte también de este emprendimiento Para mí es un orgullo y encima que estar al lado de Esteban un licenciado en arte que aparte es artista plástico y escultor y que haya hecho esto para hablar el país de esta obra que ha hecho Esteban Saben, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es un producto de turismo histórico queremos que todos los niños de Tucumán, del norte argentino y algún día de todo el país vengan a ver esta obra y vengan a conocer este paseo La idea es representar los hechos más relevantes de la historia de la Argentina y en este caso de Tucumán porque los hechos más relevantes del país se han dado justamente aquí que son la batalla de Salta, la batalla de Tucumán y el éxodo de Jujén que son los hechos más importantes de nuestra historia Casi 90 metros representan un año y medio de trabajo ininterrumpido y probablemente es uno de los murales más grandes que hay en la Argentina La técnica se llama esgrafiado que consiste en aplicar varias capas de cemento de colores ordenados de oscuro a claro o de claro oscuro en una gama y se va trabajando con el material fresco se lo va grabando de forma de ir cavando sobre las capas inferiores y así van apareciendo todos los colores a la distancia los colores quedan separados pero generan una mezcla óptica en la percepción o sea, podemos ver rojo, negro y marrón pero de lejos se ve solamente en color tostado Algunos efectos ópticos que están en tramas de puntitos que van en gradación de tamaño para generar efectos de mayor contraste y de fumato porque al ser una técnica no pictórica también quiero generar un efecto pictórico en la lectura final ¡Suscríbete al canal! Mira, esto es, yo te podría decir que es un museo a la producción Si bien es cierto que Famaillá es una ciudad agroindustrial y turística esta parte sobre todo en la parte del agro no solo es caña de azúcar también es palta, es limón, es arándano esto es Tucumán la caña de azúcar es Tucumán y esta parte lo simboliza perfectamente te cuento que todo este guiado va a ser hecho por guías especializados del municipio de Famaillá y donde nuestros niños van a poder vivir de cerca como es tanto la industria como la historia o sea que yo estoy feliz de tener un lugar así y sé que lo vamos a poder aprovechar muy bien ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá en la atracción turística que tiene Famaillá me da la sensación que debe ser la más atractiva para los niños estamos en el parque jurásico de Famaillá un lugar maravilloso con esculturas espectaculares y que encima se suma a un atractivo alucinante muy divertido que es la tirolesa 100 metros de tirolesa para disfrutar entre todos los chicos que vengan a formar parte de este paseo tan lindo está el río acá al costadito bueno, de ahí no se lo puede ver pero está el río el balneario municipal que es alucinante y bueno, esto de los dinosaurios, arañas todas esculturas realmente espectaculares y que realmente no se las pueden perder ¡Suscríbete al canal! y culminar el paseo aquí en La Leñita es que los niños puedan disfrutar de un almuerzo y a la vez ser partícipes de un espectáculo folclórico la idea va a ser, o ya vamos a ver si canta el mozo si canto yo algunas canciones típicas del cancionero popular argentino y que el niño pueda participar que sean canciones que le suenen conocidas y que pueda cantar, sumarse ¿por qué no? pasar al escenario a cantar también o bueno, si quieren cantar desde la silla y con eso ya darle como el cierre del broche de oro a este paseo tan lindo que le va a llevar toda la mañana o toda la tarde depende porque si vienen a la tarde el espectáculo folclórico va a ser durante la merienda autóctona o sea que de un modo u otro en el horario que venga van a poder disfrutar de esta guitarrera tan linda que nos proporciona el folclore también sé feliz sé feliz viví cada instante como si no hubiera un después sé feliz no hay que preocuparse más bien ocuparse y así vas a ver que todo aquello que soñaste espera que vos lo tomes porque aquí abundan maravillas pero están para el que quiera verlo así y así y o 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 ¡Suscríbete al canal!